¡Hola chicos! ¿Cómo están? Espero que estén bien. Perfecto Continuo. Present Perfect Continuous. Conociendo esto, comencemos. Tanto el PP como el PPC tienen en común que hacen referencia a una situación que tiene gran probabilidad de estar ocurriendo en el presente. Es decir, la acción se está perfeccionando. Pero, su diferencia está en indicar que la acción que empezó en el pasado continúa hasta el presente. Es decir, que está en curso. Por lo que el PPC se usa para referirnos a una acción que inició en el pasado y ha continuado hasta el ahora. Hay dos auxiliares. El auxiliar 1 es el HA o el HAS para las terceras personas. Y el auxiliar 2 es el pasado participio del verbo TO BE, el BIN. Pasemos ahorita a las estructuras de las oraciones. Afirma TICENTENCES. Pronombre, auxiliar 1, auxiliar 2, verbo, el ING en complemento. Oraciones negativas. Pronombre, auxiliar 1, negación, auxiliar 2, verbo, el ING en complemento. Interrogative sentences. Auxiliar 1, pronombre, auxiliar 2, verbo, el ING en complemento. Equation mark. EJEMPES. He estado jugando con tus sentimientos. Él no ha estado limpiando la casa. ¿Han ellos estado comiendo frutas? Bueno, eso fue todo por este video. Have a great day.